Cuando cae la noche entre mis ojos Siento el latir de tu voz ¿Dónde andarás? ¿Con quién dormís? De amor, me acordarás de mí Y dale voz, dale voz, y ahora yo, ahora yo Y dale voz, dale voz, y ahora yo, y ahora yo Con la locura de mi corazón Escucho voces de mi otro sol En la noche abunda la nostalgia Siento el latir de la soledad No puedo más, no quiero más Vos sos los pulsos de mi corazón Y dale voz, dale voz, y ahora yo, ahora yo Y dale voz, dale voz, y ahora yo, ahora yo Sos la locura de mi corazón Escucho voces de mi otro sol Demencia 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 Sos mi demencia Demencia Sos mi demencia Toma va a ventas Demencia Demencia Sos mi demencia 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 Toño demencia Me gusta Demencia ¡Suscríbete al canal!